Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te llegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? Vives, y últimamente, y sé, y sé que nunca mereciste pagar con penas La culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser Lo que al final, por culpa de un amor, fue noche amarga del corazón Alma, levantó tu ventana al sol Feliz de la mañana, no desesperes, el sueño más querido Es el que más nos lleve, es el que duele más Vives, y últimamente, y sé, y sé, que nunca mereciste pagar con penas La culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor Deja esas cartas, vuelve a tu antigua ilusión Junto al dolor, te abre una vida Llega la vida, trayendo otro amor Vives, y últimamente, y sé, y sé, que nunca mereciste pagar con penas La culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor La culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor